En Ejejit, con nuestra responsabilidad social corporativa que tenemos, estamos abiertos a dar todo el apoyo a que instituciones que significan desarrollo para la comunidad, como es la Universidad ISA, puedan tener todas las facilidades y brindárselas a la gente de estas comunidades para su desarrollo. La gente de aquí que tienen que cuidar este desarrollo, que tienen que cuidar que sus estudiantes puedan venir totalmente gratis a hacerse profesional, una oportunidad de oro para estas comunidades, de alta calidad, de alta calidad, que es el sueño de nuestro presidente Luis Abinader. Por instrucciones del presidente Luis Abinader y con el apoyo de Ejejit, El apoyo de la Universidad ISA, se inician hoy los trabajos de construcción, de una extensión de la Universidad ISA aquí en Bochillo. Con el apoyo del gobierno y de la Ejejit, aquí estarán todos los laboratorios que los estudiantes necesitan para obtener el más alto nivel de calidad. Habrá una finca de práctica en donde los estudiantes van a realizar todas sus prácticas académicas y en donde también se van a producir alimentos.